¿Qué es el reflejo de Babkin? ¿Qué características tiene y cuándo va a suceder en nuestro bebé? Bueno, pues vamos a ver que el reflejo de Babkin es uno de los reflejos innatos que va a tener el recién nacido y que este reflejo va a desaparecer cuando este bebé ya cumple los dos meses. Si hablamos de los reflejos innatos que va a tener el recién nacido, pues veríamos que tenemos gran cantidad de reflejos que van a ir desapareciendo cada uno en unos meses determinados según vaya madurando el sistema nervioso. Por lo tanto, es muy importante tanto que tenga ese reflejo como que luego desaparezca aproximadamente en los meses que se estipula que es lo fisiológico, porque si no suceden estas dos cosas, pues podríamos sospechar que tenemos un problema a nivel de sistema nervioso. Entonces, este reflejo de Babkin va a ser la respuesta a una estimulación que vamos a hacer con el bebé si le realizamos una presión en las dos palmas de la mano. Entonces, lo que sucedería como respuesta a este estímulo sería que el bebé abriría la boca, además flexionaría los miembros superiores y también puede mover la cabeza hacia un lado o hacia otro. Pero sobre todo sería ese conjunto de movimiento entre el abrir la boca, flexionar los miembros y mover un poco la cabeza. Entonces, como hemos comentado, se vería desde que tenemos al recién nacido y debería desaparecer aproximadamente a los dos meses de edad. Y ahora simplemente vamos a ver una imagen para que te hagas la idea de cómo sería la respuesta que hemos dicho de este reflejo de Babkin. Simplemente aquí estamos viendo al bebé que está abriendo la boca, le estamos estimulando las palmas de las manos y que está flexionando los codos y lateralizando un poco la cabeza. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.